Toda tu vida, mira. Cinco presidentes de México han pasado en ese lapso con alternancia de tres partidos políticos diferentes. El tipo de cambio ha ido de los ocho pesos a los 19.50 por un dólar. Una emergencia sanitaria provocada por la aparición de un nuevo virus. Dos pandemias han sacudido a nuestro país y al mundo. La gripe porcina, comúnmente conocida como H1N1 o influenza en el 2009, y en la actualidad el SARS-CoV-2 o coronavirus. Fuimos testigos de la llegada al poder de Barack Obama, primer presidente afroamericano en los Estados Unidos. Tres sumos pontífices han pasado en ese lapso. Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, el actual papa. Vivimos la aparición del euro, moneda oficial utilizada por 19 países de los 27 que componen la Unión Europea. La población mundial estaba calculada en 5.900 millones de personas. En la actualidad hay 7.600. Sin duda uno de los principales cambios a nivel mundial ha sido en Internet. Hace más de dos décadas menos del 10% de la población mundial tenía acceso. Hoy llega al 85%. La creación de Google como navegador y buscador fue un punto de quiebre. En la actualidad cuenta con más de un billón de páginas anexadas a su plataforma. En lo deportivo se realizó el primer mundial fuera de territorio europeo y americano. El binomio Corea-Japón fue la sede elegida en el 2002, con Brasil como pentacampeón del mundo. El Real Madrid cuenta ya con 13 títulos de Champions, 7 de ellos del 97 a la fecha. Surgieron verdaderas leyendas del deporte y forjaron su legado. Lionel Messi y CR7, Lewis Hamilton, Tom Brady, Roger Federer, Usain Bolt y Michael Phelps, entre los más destacados. Sucesos que marcaron a México y el mundo hace casi un cuarto de siglo. ¿Qué es lo que ha esperado la afición del Cruz Azul para levantar un título? ¿Terminará la maldición? Pronto, muy pronto, lo sabremos.